Saludos muchachos, vamos a echarle un ratillo. Hoy vamos a ver cómo se hacen las berenjenas estilo almagro. Aquí las veis. Estas berenjenas son, digamos, una berenjena silvestre, que ha sido, digamos, guardada a sus semillas a lo largo de los años, en una comarca que es más o menos la que tiene, por decirlo de alguna manera, la denominación de origen de esta berenjena, la berenjena de almagro. Esta berenjena, bueno, se puede arreglar de muchas formas, por decirlo de alguna manera. Hay multitud de recetas, daros cuenta que, digamos, almagro es un pueblo, pero hay unos pueblos alrededor que, bueno, son, ya digo, donde se basa esta denominación de origen de esta berenjena. Pero luego, seguramente que en toda la mancha, además de nuestros muchos sitios seguramente, pues en toda la mancha, en cada pueblo o incluso en cada casa, pues bueno, hay una receta particular. Y hoy vamos a hacer una de ellas, que creo que va a estar bastante buena, a lo que gustéis de hacerla. Primero vamos a ver los ingredientes. Bueno, aquí, esto que estorba más, aquí veis que esto es hinojo, del cual vamos a utilizar tanto su rama como sus semillas. Aquí tenéis que he cortado unos palitos del hinojo, uno por cada berenjena, aquí tenéis un poquito de tomillo, una cabeza de ajos, un tomate, esto es un bote de pimiento, digamos, asado, pimiento rojo asado, tal cual, embotellado, el que tengo guardado. Aquí tenéis pimiento molido, como se suele decir, aceite de oliva virgen extra, vinagre, al gusto, este es de manzana, suelo utilizarlo de manzana para todo, como lo compro para artelo y cosas de esas, pues lo compro todo igual. Pero bueno, os vale de todas formas, si es de vino o cualquier otro vinagre, os vale igualmente. Y comino, que bueno, estos son molidos, pero lo podéis utilizar igualmente en bola, por decirlo de alguna manera, criteros. Esto es sencillo. Primero vamos a ir paso a paso. Por supuesto, agua. Vamos a coger... Bueno, primero, para ir quitando trastos, vamos a vaciar. Aproximadamente vamos a poner, por cada kilo de berenjenas, un litro de agua. Aquí hay algo menos de dos kilos, pues vamos a echar algo menos de dos litros de agua. Y vamos a hacer ahora. Después vamos a poner también aproximadamente, por cada litro de agua, digamos, esto es un vaso de medio litro, pues para esos dos litros viene el ocabal. O sea, hay algo menos de dos litros, pues echaremos algo menos de medio litro. una cuarta parte aproximadamente, para que os hagáis una idea. Esto del vinagre es más o menos al gusto, porque hay gente que le gustan más fuertes y hay gente que le gustan más flojas. O sea, más fuertes, más cargadas de vinagre y otros, más flojas. Al igual que con las cayenas, los guindillas, hay gente que le gustan más picantes y hay gente que le gustan menos. Procurad hacerlo la primera vez, digamos, echarle un poquito menos vinagre, si queréis. Y bueno, si os gusta el picante, pues podéis echar picante, pero si no os gusta mucho, pues probadla sin picante y luego, pues, esto tal que si os ha gustado, que le queréis echar un guindillita pequeñito, una cayena, por probar, pero siempre, en estas cosas, probad con un poquito y si lo hago, ya digo, al igual que el vinagre, si está muy fuerte, es peor echarle agua, pero si está el caldo un poco flojo, le hace falta más vinagre, le podéis añadir perfectamente vinagre que lo va a coger igualmente el sabor. Bueno, ya digo que vamos a poner, hemos puesto casi dos litros de agua, hemos puesto casi medio litro de vinagre, ahora vamos a poner, aunque luego le vamos a poner también en un segundo paso, tomillo, le voy a poner también una ramita de tomillo, le voy a poner estas dos cayenitas, bueno, le voy a poner un chorroncito ahora al aceite también, aunque ya digo que después de estas cositas, luego voy a hacer, digamos, como una mezcla frío, que se le añadirá después de la cocción, pero ya digo, ahora durante la cocción, pues le podéis poner, por ejemplo, una cucharadita de estas de pimiento molido, otra cucharadita de cominos, y le vamos a poner y le vamos a poner unas semillitas de estas de hinojo, os vale igualmente si por ejemplo es de anís, daros cuenta que el hinojo y el anís prácticamente, bueno, aparte que son primas, es que son prácticamente, dan el mismo aroma, o sea, si queréis hacer licor de anís, si queréis luego algún día puedo hacer licor de anís con otros sabores, ya digo, pues lo podéis hacer o con anís o con hinojo, bueno, vamos a ver, ahora vamos a ir, vamos a apartar esto de aquí un poquito, bueno, lo vamos a apartar así, vamos a pelar un poquito, el tomate lo podría haber tenido pelado, pero no lo he pelado, es que lo tengo ahora, si tenéis tomate embotellado, también lo podéis hacer por ejemplo con tomate embotellado, ya es que eso, es la época de embotellar, ya el embotellado se ha acabado, pimiento si tengo aún, porque en el invierno suelo embotellar también, de que está la estufa, pues bueno, aprovecho para estas cosas y no gasto energía, que la energía ya sabéis cómo está, bueno, ahora vamos a ver el segundo paso que me lío, vamos a ver, bueno, esta misma, tampoco pasa nada, se recorta un poquito el rabo, le cortáis un poquito si queréis las puntitas estas más resecas que tiene de aquí, y ahora, pues bueno, se parte por la mitad, así, y aquí le vamos a meter un trocito de pimiento y un trocito de tomate y luego con el palo del hinojo se pinchan y al agua patos, o sea, este es el sistema, ahora voy a ir, bueno, voy a partir todas y las voy a preparar todas, y ya, ahora iremos viendo, bueno, algunas de sus propiedades y demás, y ya iremos viendo, bueno, el final de cómo se hace esto, bueno, y aquí tenéis, que como veis, pues bueno, ya están todas, digamos, con el palito de hinojo y su pimientito y su tomatito, y ahora simplemente, bueno, le vamos a echar una cucharadita de sal, por supuesto, le vamos a echar, habéis visto que había una cabeza de ajo, pues le vamos a echar estos enteros, aquí en la cocción y la otra mitad la vamos a dejar, digamos, para luego, para hacer, digamos, el menjunje, para alinearlo, ya después de la cocción, ya digo que ahora una cucharadita de sal y lo tapamos y lo ponemos al fuego y vamos a hacer una cosa, vamos a esperar a que hierva y de que veamos que hierva, entonces lo tenemos 15 minutos hirviendo, o sea, esperamos a que hierva para contar el tiempo de que empiece a hervir el caldo, lo dejamos 15 minutos y eso sí, esta cocción no habráis la, o sea, no levantéis una vez que ya esté hirviendo, ya no levantéis la cacerola y de que se pasen los 15 minutos tampoco la apartéis, o sea, después de esos 15 minutos tenéis que dejar que se enfríe bien antes de abrirla porque si no, bueno, se oxidan, se ponen negras, entonces, hemos visto como se, los ingredientes que tenía, hemos visto el tiempo de cocción y hemos visto que no se puede abrir hasta que no estén, digamos, frías y ya una vez frías, pues, abriremos, digamos, la cacerola, le añadiremos el alineo que vamos a hacer ahora y estará listo, digamos, para ser degustadas, por decirlo de alguna manera. Y aquí las tenemos ya, pues, eso, que ya se han enfriado, siempre tener en cuenta que de que hierva esos 15 minutos, retirarla del fuego para que se enfríe, por ejemplo, si es una vitroferámica como esto, pues, el momento que se pasen los 15 minutos, fuera, no olvidéis dejarla tapada hasta que se enfríe. aquí veis, ¿no? Y ahora, y ahora, aunque me visteis anteriormente, hacerle, digamos, echarle un poquito de, bueno, en realidad los mismos ingredientes en la cocción, ahora, es hora de hacerle, bueno, un majado como se suele decir, con el mortero, vamos a poner un poquito de pimiento molido, le vamos a echar también unas semillas de comino, o sea, de hinojo, otra cucharadita de cominos, que me he equivocado de bote, esto es, el tomillo, por supuesto, un generoso chorreón de aceite de oliva virgen extra y aquí tenéis un puñadito de ajo que aunque ahí hay, ya visteis, media cabeza, pues la otra media cabeza no hay que espaturrarlo del todo, simplemente que se quede eso, que cruja, para que peguen un crujido los ajos y vale, o sea, no es necesario, este, daos cuenta que, o sea, no es necesario espizcarlo, machacarlo mucho, todo el mes cuje este, simplemente se hace y bueno, aquí veis, es tan sencillo como revolverlo un poco, ya digo, crujir un poquito los ajos y revolverlo un poco, se coge un poquito de caldo, para, bueno, no me voy a entretener mucho con esto, ahora ya después ya le echaré otro poquito de caldo y bueno, un poco para hablar un poco de las propiedades y de la historia de estas berenjenas de almagro, ya digo, que bueno, conforme están ya hechas, ya las tapáis, las metéis en el recipiente que las vayáis a, bueno, a guardar y esperáis unos días, una semanita, está bien, ya os la podéis comer quizá antes, pero en una semanita ya ha cogido la berenjena bien el jugo y es cuando de verdad está buena, ya digo que esta berenjena es uno de los legados que nos dejaron los árabes de que estuvieron aquí en la península, en esta zona, ya digo, de almagro y, bueno, algunos pueblos de alrededor es donde, bueno, se comercializa con esa denominación de origen, que ya digo, el origen fueron, digamos, los árabes de que estuvieron aquí en España, en la península, que dejaron, bueno, sus recetas, sus monumentos, sus costumbres, su sabiduría, muchas cosas, como cualquiera que va a otro sitio, claro, y también adoptaron las de, bueno, las de los indígenas, por decirlo de alguna manera. Ya digo que esta berenjena tiene una larga historia y hoy en día, sobre todo, por ejemplo, aquí en distintas universidades de Castilla-La Mancha, también por ahí en Valencia se han hecho algunos estudios sobre las propiedades y demás de esta berenjena y, bueno, al margen de, por ejemplo, que tiene numerosos nutrientes como podrían ser fórforo, potasio, hierro, calcio y demás, también tiene vitaminas como la A, la B, la C, también, esta, digamos, esta berenjena lo que tiene es innumerables propiedades para nuestro organismo. Daros cuenta que, incluso, ya digo, según algunos estudios, es beneficiosa para el cáncer, es una planta que, bueno, anti-envejecimiento, tiene también antioxidantes, es una planta que va bien para el colesterol, incluso, se puede usar, o sea, cortáis, tenéis una berenjena cruda y la cortáis con una rodajita y, por ejemplo, si estáis quemados por el sol un poco, os va a ayudar, digamos, en cierta medida, es una planta que va bien para eso. Y, bueno, como os digo, tiene innumerables propiedades para la circulación, va muy bien, por ejemplo, es una planta que es una gran amiga, bueno, de las dietas, por decirlo de alguna manera, o sea, una planta que os va a venir muy bien si estáis haciendo una dieta de atalcazamiento, por ejemplo, y demás. Ya digo que es una planta que tiene innumerables propiedades y que además, bueno, es esta una receta sagrosísima y muy gustosa de comer. Ya digo, cada uno la puede comer cuando quiera, de aperitivo, bueno, incluso de para ponerte a comer con tu trocito de pan y tu berenjena y bueno, te pones hasta las cejas. Y bueno, muchachos, yo creo que ya hemos visto más o menos el tema este, recordaros, pues eso, un poquito de tomillo, unos cominos, aceite de oliva, pimiento molido, lo podéis utilizar del gusto que queráis, si os gusta un poco agridulce, yo como le he hecho, ya veis, unas cayenas, este, digamos, este pimiento molido es normal, es dulce. Un poquito de vinagre y qué queréis que os diga, muchachos, unos ajitos, o sea, son todos productos naturales y daros cuenta que eso es un buen escabeche, que ese caldo, pues bueno, podéis a los que gustéis de mojar pan, pues en ese escabeche os podéis poner hasta las cejas, por decirlo de alguna manera, muchachos. Y bueno, ya no me, no me lío más, me gustaría que estuvierais aquí y poderos dar una berenjena cada uno, por ejemplo, pero eso, yo qué sé, de momento yo creo que resulta imposible. Recordaros eso, que las auténticas pues son las que vienen con esa denominación de origen, aunque luego, bueno, hay distintas industrias que, bueno, acogen cualquier tipo de producción de productos de alimentación y evidentemente hay muchas empresas que las fabrican, pero no con ese toque que se le da, bueno, en la comarca, ya sabéis, en la comarca donde es la base, o sea, daros cuenta que es una base incluso en la economía porque, bueno, se necesitan un montón de jornaleros y demás, bueno, en una zona como ya sabéis, como esta de la mancha que, bueno, es un poquito pobre, por decirlo de alguna manera, al menos en esta economía en la que se basa la pobreza y la riqueza porque, por supuesto, en lo demás es una región riquísima, mucho más rica de lo que quizá la mayoría de la gente cree, ya digo, mi primo, por decirlo de alguna manera, Cervantes, veía molinos o veía gigantes, lo que os cuento, muchachos, que somos uno, que soy otro tú.